En México también tenemos buenas noticias en el mundo animal. Después de 16 años, nace en el zoológico de Chapultepec este ejemplar de hipopótamo del Nilo. Este bebé nació bajo el agua y pesa 40 kilogramos. El nuevo inquilino y sus padres se encuentran en exhibición de manera gratuita en el bioma de pastizales en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde de martes a domingo. La Semarnat invita a la población a votar para escoger su nombre que podría ser Igoli, que significa oro, Aji, que es noble y Mabina, que se traduce como felicidad.